La Paz del Señor. Buenas tardes. En otros sitios, buenos días o el principio de la tarde, aquí son las 7 y 36. Hoy estoy confesando, fuera de la ermita he confesado a muchas personas en el día de hoy. Y ahora os doy la bendición. He celebrado la misa esta mañana y os he encomendado mucho, os he encomendado de corazón. El Señor esté con vosotros. Señor, mira a los fieles que imploran tu misericordia, para que puedan difundir por todas partes los dones de tu amor, quienes han puesto en ti su confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo para cada uno, querida familia. La Paz del Señor. Un abrazo para cada uno, querida familia.